¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te ayudo, yo, para mí, el yo te ayudo es yo lo pago. ¡Claro! Lo que pasa es que él no especificó. Y unos dos días antes de la cirugía es que él me da el contrato. ¿Qué decía? Y ya, el contrato decía que si en tres años no estábamos juntos, pues yo tenía que devolver el dinero. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Y cómo te sentiste cuando leíste eso? Ofendida, porque yo pensé que era él tratando de conquistarme, él es un hombre generoso. No, no, mi vida, no. Ya le había dicho a todo el mundo, ¡ay, imagínate! ¡Me va a pagar la operación! Pero no, no, fue así. ¿Y no lo dejaste? No, yo firmé porque ya tenía todo listo y yo decía, bueno, ya gané lo que firmaste. Ofendida es el problema. Ah, bien ofendida esto. No puedo con este hombre, pero firmo y quiero mis boobies. Claro. Mirka, ¿qué tú piensas de eso? Mira, yo la verdad que pienso que eso está muy mal. Lo siento, Nathan está aquí, parece muy buena gente. Ese ríe, no lo veo muy preocupado. Pero no, yo también estaría ofendida, pero el problema aquí es que él te atrapó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que te lo das dos días antes donde ya tú hiciste todo, todo, o sea, ya estaba preparado para hacerte esa operación. Ella pudo haber dicho que no. Pudiera haber dicho que no, pero luego ella se queda sin lo que ella quería y no había amontonado entonces el dinero. ¿No le devolverías el dinero, Mirka? ¿Tú firmarías ese contrato? Ay, la verdad que no sé. Todo depende en qué momento de mi vida estoy, pero estaría así, mira. No, ven acá. Yo creo que ambos se utilizaron uno al otro. Ella es muy listilla en utilizar a él para que le pague la operación. No, es la ofreció. Y él no es listo todavía porque no solamente iba a pagar la operación, iba a disfrutar de la operación número uno. Se quedó con ella y además le dio dos hijos gemelos. Entonces, a él el negocio le salió redondo. Así que a mí me parece muy bueno tu negocio, Nathan, tú muy bien. Eres financiero, ¿verdad? Ven acá. Él es financiero, él sabe. Muchachita, mujeres, ven acá, díganme algo. ¿Qué? O sea, los contratos, ¿se respetan o no se respetan? Claro. Los contratos se deben respetar. Tú firmaste un contrato. Claro. O sea, él te dijo, mira, si en tres años me deja, qué sé yo, tú me das mi dinero para atrás. Señora, no que esté defendiendo al caballero. Él ni habla español. No, si él habla. Chari, Chari, él habla español. Ah, porque no le preguntamos a él por qué fue que lo hizo. No, que defendiendo, es un contrato, aunque sea dos días antes, tú dices, contra él, espérate, o sea, lo voy a cumplir. Lo que pasa es que yo decía, este hombre está muy enamorado, en verdad. Yo en tres años voy a seguir con él. Vamos a preguntarle, Listan, por qué tú le hiciste, por qué tú le pides un contrato. O sea, tú primero le ofreces a ella pagarle y ella está a lo más emocionada y luego le dices, ah, ah, me lo tienes que devolver. Tenemos mucho poco tiempo juntos, like tres, like tres meses. No, tres meses. Sí, sí, muchos meses. Apenas. Y también en mi mente fue un préstamo de al principio. Un préstamo. Sí, de préstamo. Ayuda, en mi mente fue un préstamo. Exacto. Ahora, una pregunta a ella. Una pregunta a ella. Dilo de corazón, tú sigue con él para no pagar dinero. Ay, Dios mío. No, ya, ya, eso, eso es otro tema, porque cuando nos casamos, venía otro contratito, que era el acuerdo prematrimonial. ¿Cómo, cómo, cómo? Más contratos. Esto va de contrato en contrato y ese lo que dijiste también. Cuenta tú del contrato prematrimonial. En español. En mi mente fue un bien ayer, pero antes de eso, no tenemos eso, porque creyaba que, like, no necesitaba, porque ella está, ella era mi amor de mi vida. Ay, Dios mío, perdonado, Neyton, perdonado, pero déjame preguntarle a alguien del público, ¿qué tú opinas? ¿Tú piensas que ella debía devolverle el dinero de los implantes? Si se dejan. Si se dejan. Definitivamente no, porque cuando se hace algo por amor, no hay contrato y no se espera que se devuelva nada, es como si le fueras a devolver los besos y todo el amor, eso no... Ahora, ¿tú te sentiste ofendida de alguna manera cuando él te hizo firmar ese contrato? Yo creo que yo lo hubiera dejado. Yo con mi carácter, yo lo hubiera mandado. Yo lo hablé con mis amigas y lo destruimos, pero al final dijimos, dale, dale, que eso va para largo, ese hombre está perdido por ti. ¿Tus amigas te dijeron que lo dejaras? No, mis amigas me dijeron que lo firmaran. Ah, que lo firmaran. Yo no lo iba a firmar, yo me dejé influenciar. Bueno, nosotros hicimos una encuesta, le preguntamos a nuestro público si te separas, le devuelves a tu pareja el dinero de la cirugía plástica y el 13% dijo que sí, mientras el 87% dijo que no. Y dice el supuesto que no. Bueno, cuando hay cuentas claras uno conserva una amistad, pero en el matrimonio cuentas claras yo creo que pueden evitar una gran desilusión. Me alegra que se hayan puesto de acuerdo, son dos culturas diferentes, pero el amor ha prevalecido entre ustedes. Claro que sí. Pero una pregunta, ¿a la única mujer que le estás mandando flores? Por supuesto. Ok, eso es lo más importante. Para aclarar eso, por supuesto, yo le mandé un ramo de flores a Alicia, la última vez que nos vimos fue mi despedida, yo me despidí con un mensaje muy bonito, eso sí que quede claro, pero yo... Pero no era que querías regresar con ella. No, hermosa, yo creo que ya el amor se acabó y yo fui muy respetuoso y me despidí con un bonito mensaje, ¿no? Claro. ¿A Sofía Vergara también le mandaste flores en alguna ocasión? ¿Qué? ¿A Sofía Vergara también? No, no te creas, no, ¿cómo crees? Pero tú has tocado antes. No te quisieras mandar. Pero estamos en Aleska y Cristo, es lo que viene. No, pero es que yo tengo esta información de que también ahí hubo una jaja que interesa. ¿A Sofía Vergara? ¿Es verdad o no? No, no, no. Ah, qué mentiroso. No, es verdad, claro, pero... ¿Le mandaste flores o no? Al menos una florecita. Ahorita mi corazoncito es... Es de Aleska. Sí. Y puede que haya futuro. Este muchacho no deja fuera de la casa. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias. Oye, pero por tuve también. ¡Ah! Y hoy nos visita el cantante de música regional mexicana, Rogelio Martínez, quien además no llega solo, esta vez lo acompaña su bella esposa, Misa Marí. Bienvenida. Gracias. Gracias, gracias por tenernos aquí, sinceramente. ¡Cuántos! ¿Cuántos años? Yo sé, mi amor, yo sé. Todas, la verdad, Amu. Sí, qué gusto verlos. Qué lindo estar aquí con ustedes. Me siento afortunado rodeado de tantas mujeres. ¡Ah! Mira, viniste con tus niños. Así es. Que están preciosos. Un niño y una niña. Ustedes ya llevan 14 años casados. Cuéntame cómo ha ido todo en estos años. Pues mira, se dice fácil, ¿no? 14 años, pero... Es un logro. Pero te voy a decir, ha sido una vida muy bonita. Yo creo que tengo una esposa excelente. Ha sido muy buena mamá. Cuida de mis hijos, cuida de mi casa, cuida de todos los detalles. Si no fuera mi pilar, o sea, no sé cómo estuviera ahorita en estos momentos, pero sinceramente soy muy afortunado de tenerla en mi lado y que es una mujer para mí en todos los aspectos es la mejor. Bueno, yo nunca la sé. ¡Hoy las vimos! ¡Qué lindo! Yo y los vimos justamente en hoy día. Te vimos, Rogelio, cantando con tu hijo. Así es, por primera vez, ¿eh? Un momento más bonito. ¡Venga, venga, 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 se los voy a traer para que nos conozcan! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, tío, mamá! Yo les cuento, yo empecé a cantar a la edad de ocho años de edad, me le tuve que revelar a mis padres, ¿no? Porque ellos no desean que vas a cantar. Y pensar que ahora lo estoy viendo en vida con mi hijo, que a sus ocho años, por primera vez, pues, debuta en Televisión Nacional. ¡Guau! Es increíble para mí ver eso. Es como revivir otra vez los sueños que yo tuve de niño. ¿Cómo está el español de estos chiquitines? Pues, mira, entienden muy bien. Pero te van a contestar en inglés. A ver, voy a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de papi? ¿Qué te gusta de papi the most? ¿Qué te gusta de papi the most? He plays with me a lot. And he's my super hero. I love how he's funny. He always plays with me. And especially the most favorite thing about him is that every time when I need help on something, he's always there. ¡Oh! ¡Chari! ¡Qué lindo, Chari! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Ay, qué belleza! ¡Que juega con él y que siempre está para él! ¡Eso qué bonito! ¡Es lo más importante de la vida! Que digan eso de ti es mejor que un Grammy. No, 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 pues para mí este es bonito poder compartir como papá, ¿no? Obviamente lo trato como mi mejor amigo, ella es mi mejor amiga, pero al final de cuenta tengo que ser duro como papá a veces, ¿no? Y música y baile, o sea que definitivamente la música en la casa de ustedes los ha unido. Todos los días. ¿Y cómo te sientes con la familia que has formado, Lisa? ¿Cómo te sientes, amor? No, feliz, orgullosa. It's my dream to have this. Esto es like my biggest accomplishment. ¡Ay, tu mayor logro! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tienen una familia bella. Gracias, muchas gracias, sinceramente. ¡Estamos felices! ¡Muchas felicidades a ustedes por estar aquí con nosotros! Que Dios me los bendiga y muchas gracias. Igualmente. Enhorabuena, ¿no? Quiero que le demos la bienvenida a Mariana González, la más reciente eliminada de la Casa de los Famosos, la esposa de Vicente Fernández, ayer, ayer estuvo ya de visita en la Casa de los Famosos y comió gallo, porque uy, como puso a tal, y ustedes vieron, ya teníamos. ¡Hola, Marianita! Bienvenida a la Bresa Caliente. Hola, Mariana. Gracias, saludos a todas hermosas, les mando un beso. Nosotros aquí, pero vamos a recordar lo que le dijiste a Tali ayer en la Casa de los Famosos, ¿verdad? Claro que sí. Yo sí tengo que hablar. La verdad, ella fue la causante de separar por cinco salchichas. Ella fue causante de hacer muchos problemas dentro de la casa. Muchas de las cosas que están sucediendo ahora son gracias a ella. Y ella, en vez de tenerlos en su lugar, en vez de decir, ¿sabes qué?, afronto, se va por la puerta de atrás, deja los problemas que deja, será muy relevante, pero por lo menos salí como deben salir las personas, por frente, no como tú. Y tú deberías de tratarte en el psiquiátrico porque tienes muchas personalidades. Discúlpame. Espero que valga la pena que te haya salido y todo lo que hiciste, porque de tu mismo cuarto hablaron cosas muy fuertes que podían dañar tu matrimonio. Ay, San Antonio, Mariana, ¿conviste gallo o qué? ¿Le diste con tocho morocho? A lo más, estuvo fuerte, fuerte, de verdad. Mariana. Mariana, ¿dónde está Mariana? Yo creo que se nos fue Mariana. No, no, no se nos fue. No, aquí está. Aquí está, aquí está. Mariana Bella. Tengo que preguntar. Déjenme ver una cosa con Mariana, porque tú eres así como... Primero, Mariana, que nos diga lo de Tali. Sí, está bien, está bien, es verdad. A ver, ¿qué piensas de lo que pasó con Tali? Pues la verdad, yo venía, cuando me hacen esta pregunta digo, es que entiendan, yo estaba en una casa en la que nadie hacía nada como para provocarme, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, toda la gente se supone que se lleva bien, yo estaba tranquila porque ahí nadie me provocaba y yo no puedo llegar a pelear de la nada. ¿Cómo voy a llegar? Vas a decir, esa quiere cámara, esa quiere show, pelear por algo. Entonces, yo no podía pelear porque todo estaba bien. Yo demostré la verdadera Mariana que soy adentro porque nadie me provocó. Entonces, Mariana... El día que me iluminan, hay una acción la cual detonó ese coraje, obviamente mi ego, porque me lo hicieron a mí, si soy una buena persona, si no me metí con nadie, si colaboraba, les cocinaba, ahí ya hubo algo de molestia. Mira, después salgo y lo primero que veo es a Tali, cuando ella se salió como los ratones por detrás, sentí coraje, ¿por qué estás aquí cuando no saliste? Yo por lo menos salí, si soy la cuarta, por lo que ustedes quieran y gusten, pero salí por la puerta de adelante y la veo a ella, eso detonó mi molestia. Pero mira esto, o sea, tú eres una persona así, con temperamento, sexy, explosiva, y yo sentí, Mariana, que en la casa de los famosos, te vi como que, no voy a decir apagada, pero te di tan tranquila que decía, esta no puede ser Mariana, ¿qué pasó? Una mujer con temperamento, con control, con todo, y te vi como calladita, ¿por qué? ¿Qué pasó? Por eso que lo dijiste ahora. Es que, entiéndanme, yo si yo llego, la gente te está tratando bien, no te están buscando pleito, yo no puedo andar como loca por la vida diciéndole, ¡ay, agarraste mi cepillo, ay, abriste el agua, ¿por qué voy a pelear sin sayo? Yo no soy una persona peleonera, ni soy una persona loca, ni tengo tres tipos de personalidades, soy una persona normal. Mariana, y de verdad que todos, todos los cuartos, todo, tierra, agua, fuego, todos te quieren mucho. Pregunta, dentro de la casa siempre hablaste de lo mucho que extrañabas a Vicente, ¿cómo fue ese reencuentro? Ay, Gigi. ¿Por qué lo pudiste abrazar? De verdad que todo valió la pena porque ese reencuentro nos volvimos a enamorar, yo vivo enamorada de él, cuando lo vuelvo a ver, o sea, volví a sentir todo eso de las primeras veces que estuvimos juntas, vengo en vivo, no he dormido, me puso al tanto, ha pasado de todo, de verdad estoy muerta, pero feliz, me siento viva, agradecida, porque siento que fui, hice un papel, salí como una dama, como lo que soy, mucha gente dirá, ¿por qué son las mismas? Y no es una de las redes las supuestas infidelidades de su esposo Larry, así lo hizo y no fue broma. En medio de una transmisión en vivo, Kenny escribió varios comentarios dejando en claro, sin tapujos, que Larry Hernández le había sido infiel y que ya está harta. Sus palabras fueron contundentes y sorprendieron a más de una y escribió un mensaje donde decía, me adora Larry, es un amor de hombre, tanto que se acuesta con la primera que le pase por delante. Ustedes tienen, lo tienen como el hombre más fiel y ese hombre no existe, chicas. Por su parte, Larry hace unas horas subió a sus historias de Instagram una captura de la pantalla de su teléfono, donde se escuchan unos audios hablando con un amigo asegurándole que su mujer lo que tiene es depresión postparto, vamos a escucharlo. Ay, Larry. Se hundió tu esposa también, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿La luna está pegando con plutonio o con Saturno, güey? ¿Sabes, güey? Con plutonio, güey. ¿Existe ese satélite? Bueno, la tuya no sé qué tenga, güey. La mía tiene postparto, la... Imagínate, güey. Le hice el mami makeover y a los cuatro meses de la embarazada, güey. Pues le pegó esa... Postparto, güey. Pero la tuya, güey. Mira, yo no sé qué es peor, que esté hablando de esa manera tan despectiva de la madre de sus hijos. Jurlándose de las mujeres. Exacto, de todas las mujeres en general. Las mujeres, ahora los hombres se han escudado un poco en decir, ay, ella está en el postparto. Ay, el postparto, te ha parido cuatro hijas en muy poquito tiempo y con mucho amor y queriendo hacer una familia. Creo que esa no es la manera más correcta y me sorprende mucho de ti, Larry, porque sé que eres un gran defensor de esa familia. Espero que haya sido un muy mal comentario de tu parte y no quiero pensar lo que Kenia está pasando en este momento, porque cuando uno está más sensible en esta vida es cuando está embarazadito y después del postparto, justamente por eso, porque tenemos grandes cambios hormonales en nuestra vida y si un hombre nos está haciendo esto, qué duro. Y nos pasamos la vida tratando de conseguir que otras personas sean empáticas con nosotros en esos momentos que de verdad es muy difícil. Ahora, habiendo dicho esto, tampoco me agrada que a veces nosotras, las mujeres, y no voy a hablar de Kenia solamente, estamos tan enojadas, tan heridas, que entonces hablamos quizás con las personas que no debemos hablar sobre los asuntos que están ocurriendo en nuestra relación o, en este caso, una figura pública se expresa por las redes y eso pues es un arma de doble filo. Si bien, pues lo está acusando y lo pone a él en una posición donde va a tener que hacer algo, pero también es que esto afecta a toda una familia, le afecta a ella. Sabrá Dios y entonces no sé cómo queda la comunicación entre ellos. Bueno, yo veo que eso se debe tratar en casa, eso se debe tratar en casa, la verdad. ¿Qué tú crees, Charity? Bueno, lo que pienso es que me he dado cuenta que las redes sociales, recuérdense que eso es como nuevo, en el tiempo mío esa vaina no existía. Entonces eso es de ahora. Me he dado cuenta que hay que estar ya en un extremo de desencanto, de decepción, de nervio que tiene esa muchacha en este momento para públicamente decir algo como eso. Porque yo me he dado cuenta que es como un desahogo para los seres humanos. Las cosas que uno ve ya, me voy a suicidar y se suicidan. O sea, la cosa que dice la gente en las redes sociales, eso es un acto ya de desesperación el de esa muchacha. Pero también uno lo hace por texto, no solamente en las redes. A veces uno manda un mensaje y después se arrepiente de haberlo mandado. Mira, yo me siento muy triste por Kenia. La verdad que me pongo en su lugar. Ella ha sentido el apoyo de su esposo durante estos años y seguramente la gente, como quiere tanto a Larry, ella lo que estaba explicando es, ustedes piensan que es esta persona y esta persona, porque es en cierto que él la ha apoyado en muchos de sus proyectos. Ella tiene una línea de maquillaje, etc. Entonces, pero ella dice, ahora siguen apoyándolo a él, pero lo que no saben es el calvario que yo estoy viviendo en secreto. Y de repente ella dice, y estoy harta. Usó esas palabras. Y algunas veces, yo sé que es difícil decir las cosas en público, pero tal vez esa es la única opción que ella ha sentido que tiene en este momento, donde siente que el mundo entero está a favor de él y que no saben su verdad. Y ella quiere llamarle la atención a él. Yo creo que principalmente lo que ella quiere es que él la escuche. Yo pensaría entonces que tú tomas una decisión donde tú, a lo mejor la consecuencia es que se termine esa relación. Pero ella no quiere, seguro que se termine. Y entonces tomas una decisión así tan fuerte como esta. No, pero esa se la dices a tu marido, no la publicas. Exacto, eso es lo que yo digo. Aquí en la publicada lo que estoy haciendo es una denuncia. Escúchenme todo lo que yo estoy pasando y ustedes creen que tengo una vida rosa. Gracias.